¿A qué edad te enteraste que Jay Mamón, antes de soñar con tener una heladería, y mi sueño siempre fue tener una heladería, le escribió una hermosa canción a Cristina Kirchner. Descolgando un cuadro no se logra nada, encontrame a López, la concha de tu hermana. Mate, nada, llego. Ni la banda de los copitos se atrevió a tanto. Suscríbete a este canal para conocer todas las verdades del universo. ¡Suscríbete al canal!